Eber está emocionado porque va a ingresar a la Universidad Católica Vengo siempre, yo estudio en la Universidad Católica, hoy día vengo un día de clases Mario me está acompañando porque lo invité a una charla en mi curso Ya Y nada, yo estudio acá para que la gente entienda la Universidad Católica Ya Eso Entraste, buen Por fin entraste Vamos por acá Hola profe Una compañera Ya Allá está el centro de extensión Y acá está la Facultad de Comunicaciones Para donde vamos, allá al fondo Ahora estamos en el patio donde llevan luz Bueno profe, corto ¿Qué es lo que hace? ¿7? Ahora estamos en la Facultad de Comunicaciones Hola, ya que es lo que viste? Bueno, estoy en mi universidad Estoy en la Universidad Católica Facultad de Comunicaciones Toda la gente que le interese venir cuando yo tengo recreo Me voy a comprar un Chocman abajo y ahí puedo conversar con la gente Y me va súper bien Que vamos a ver una clase Ahora voy a entrar a una clase Invité a mi amigo Mario Vilge Para que presenciara una charla Que vamos a tener una charla estratégica hoy día En marketing Y bueno Es esto Hola Vamos A ver Vamos A ver A ver O nombre No tanto en las fechas Porque yo no sé si lo entusiasco Pero después bueno Ibermedia Que ya es conocido Por nosotros Por algunos es un fondo iberoamericano donde distintos países es una bolsa distintos países ponen dinero